¡Ve a ser el de los hombres y mujeres! ¡Ve a ser el de los trabajadores! Justín va a intervenir a continuación Julio Anguita. Julio tampoco necesita de presentaciones. Julio Anguita, camarada que lleva en la mochila toda una larga vida de lucha política y entrega. Ha trabajado en muchos frentes, en las instituciones, desde el ayuntamiento, en su pueblo, en su ciudad, Córdoba, hasta el Congreso de los Diputados. Ha sido coordinador de Izquierda Unida y también ha sido secretario general del Partido Comunista de España. Julio ha escrito y sigue escribiendo libros, artículos, ponencias, conferencias, siempre activo en su compromiso político. De Julio nos quedamos con su rigor en el análisis. Es el maestro que nos gusta escuchar, didáctico. Y siempre tenemos la certeza de que detrás de cada una de sus exposiciones teóricas hay horas de estudio, de preparación y de una cuidada presentación. Julio, adelante, tienes la palabra. El partido me ha encargado una breve exposición sobre los antecedentes de esta reforma constitucional perpetrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español. Yo uno, en este momento, en este acto, junto con mi condición de ex-secretario, ex-coordinador, la profesión de historiador. Yo escogí la profesión de historiador porque yo quería saber lo que pasaba en mi país. Y aquel pueblo que no sabe historia o que no quiere saberla se equivoca una y otra vez. Todo lo que está pasando hoy en España está escrito en el pasado como yo voy a demostrar. Seguramente, si ahora volviésemos 20 años hacia atrás, nada más que 20 años, y yo os dijera, fijaros cómo está el paro, el despido es prácticamente libre, han constitucionalizado el déficit, la corrupción es tremenda, se van a cargar y se están cargando los convenios colectivos, seguramente que presos de la rabia me hubieses ahorcado en cualquier ángulo. Pues ya está aquí, ya está aquí. Esto lo hemos ido tragando en veintitantos años. Esto no ha aparecido de la noche a la mañana el pacto ante Rodríguez Zapatero y Rajoy. No. Esto hunde sus raíces ante el silencio de muchos, la complicidad de otros y la heroicidad de unos pocos. Hagamos historia. Lo que pretenden, sencillamente, es que de aquí a unos años la Constitución impida que el Estado se pueda endeudar, pasar un límite para hacer escuela u otra cosa. Pero con ser grave, han metido la bomba en algo que la gente todavía no ha caído. Porque eso que he dicho antes va a pasar de aquí a nueve años. Pero en el mismo momento que la Constitución se apruebe en esta semana, en ese mismo momento, aunque no haya para escuelas, aunque no haya para hospitales, lo primero es pagar la deuda. Y cuando digo deuda, hablamos de deuda y mercados, vamos a dar nombres. Los que nos tienen cogidos con la deuda se llaman Emilio Botín, presidente del Banto de Santander. Se llama Francisco González, presidente del Banto de Bilbao Vizcaya. Miguel Ángel Ordóñez, gobernador del Banto de España. Y estos son los que mandan. Y después están sus capataces. Sus capataces llamados Rajoy, Zapatero, Merkel, Sancosí, de Cusco. Cuando hablamos del poder, hablo del poder económico de quien manda. Y a ese poder no hay que hablarle de mercados, nombres, y cito dos, los dos más importantes banqueros de España. Que cobrarán ellos antes, junto con los bancos alemanes, franceses y holandeses, que las escuelas o los hospitales. Esto es lo que se va a aprobar ya. Pero ¿por qué ha sido esto posible? Pues ha sido posible porque lo hemos, digamos, metámonos todos, sálvese el que pueda. Lo hemos estado consintiendo. Desde aquí quiero hacer un reconocimiento a una serie de personas, a todas las direcciones de Izquierda Unida. Pero quiero dar los nombres de unos compañeros. A Salvador Llobet, a Martín Seco, a Pedro Moncho, a Jesús Albarracín, a Joaquín Arriola, a Luis Miguel Ceseña, a Manuel Martín, a Luis Boj, a Alberto Sillán, a Adolfo Mansilla, a Javier Navascoés, a Ramón Franquesa, a Toni Domenech. Y un largo etcétera de economistas que fueron los que, trabajando con nosotros, crearon la base de nuestra oposición al Tratado de Maastricht. Ahí está el origen, en el Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht que impuso el déficit un 3%. Tratado de Maastricht que arrojó a la clase trabajadora. Es verdad que con el permiso de muchos sindicatos que se creyeron el cuento chino de la construcción europea de los mercaderos. La verdad, vaya por delante. Ahora bien, ¿qué tenían aquellos compañeros economistas, de los cuales he citado 8 o 10 nombres, y aquellos compañeros diputados y dirigentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista, para decirle no a Maastricht el origen de lo que hay? Pues que se estudiaba, se leía. El Círculo de Empresarios de Madrid publicaba trimestralmente un informe. Y lo leíamos. Vamos a escuchar lo que decía la derecha hace 18 años. El Círculo de Empresarios escribe en ministros, exministros y economías conservadores. Constitucionalizar el déficit es el único camino para poder cortar el gasto público. En el año 1992. Maastricht, convertido en reforma constitucional, tiene una trascendencia enorme. Nos va a obligar a apartarnos de conducta disparatada. Va a premiar políticas económicas razonables y a castigar políticas económicas a su, la nuestra. Incluso con una dureza que no percibimos. Con estas restricciones, las del Pacto de Estabilidad, realmente estamos en un proceso de constitucionalización. Aquellos economistas y aquellos ministros de derecha ya decían que el Tratado de Marchi era una reforma constitucional encubierta. Puedo seguir. Decían cosas como esta. El sistema de seguridad social no debe ser demasiado generoso porque la Constitución, económicamente hablando, es un disparate. O decía el presidente del Bundesbank alemán, Hans Tiemmeier. Los mercados, los políticos deben saber que tienen que obedecer lo que digan los mercados. Ya están aquí, de rodillas a sus pies, como perros lacayunos, obedeciendo las órdenes que nos dan esos bancos. Pero confió a los que creímos que el Pacto de Toledo era algo muy importante. Y así, en un largo etcétera, aquellos hombres de la derecha económica empezaron a decir lo que era Mastri y lo que querían hacer. Y esto lo aplicaron los de la derecha gobernante y también lo aplicaron los del PSOE. Pero ellos lo decían claramente. Y sin embargo, la canción era Europa, 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 un discurso bajo, sin sentido. Un discurso del disparate, del retroceso de los trabajadores. Pues bien, hemos llegado. Pero además, en aquella época, otros economistas plantearon, a través de una teoría llamada de la OCA, de zonas monetarias óptimas, que no se podía construir una moneda única mientras que la Unión Europea no tuviese un presupuesto que fuese el 10% de su Producto Interior Bruto. Ahora no llega al 1%. Que no podía haber una moneda común sin una política fiscal común. Que no podía haber una moneda única sin libre circulación de capital en mercancía. Esto sí es cierto. Pero también de trabajadores. Esto ya no es cierto. Y también que tenía que haber, las economías tenían que ser similares o coordinadas. No se ha cumplido. Lo advirtieron. Y los europeístas de salón y de flor de estufa diciendo que esta era la Europa que había que hacer. Y este partido Izquierda Unida, sabiendo que ahí tenían los documentos, hoy pueden decir con dolor, llevábamos razón. Pero no lo decimos para que nos aplaudáis, sino al final de mis palabras hay una moraleja. Porque, en definitiva, lo que los tiempos nos traen es una constatación dolorosa. Hemos perdido una guerra. No hagamos remilgos. Cuando vayamos a la calle, ¿cómo está la calle? El discurso conservador domina la calle. Pepe, PSOE o Juan Perales Montes en la calle. Se hablan de cosas tremendas. No hay solución, no hay alternativa, no hay rebeldía. Rebeldía organizada, programada, con la cabeza, llenando la calle de gente. Pero antes de llenar las calles con la gente, hay que llenar las cabezas de la gente que se va a salir a la calle. Si no, no hay movilización. Pero yo... Tengo que enseñarles que de la misma manera que la historia de estos años ha avalado un discurso que fue contracorriente. Nos dijeron de todo los señores de la prensa. Pero, de verdad, os voy a decir algo. Se nos dio una higa. Creíamos que teníamos razón. Porque a veces en política hay que aguantar a pie firme. Digan los medios de comunicación lo que digan. Si estás convencido con la razón y lo que te dicen los datos. Tarde. Dan la razón, tarde. Pero terminan por darla. Y eso nos da fuerza para seguir combatiendo. Pero decían, hemos perdido una guerra. Y se ha perdido una guerra cuando ideológicamente han desarticulado a la izquierda. Quedamos nosotros con problemas, pero somos pocos. Cuando ya produce cierta vergüenza decir que uno es de izquierda o decir que es rojo. Hemos aguado los conceptos y las palabras. Hoy, a nosotros los comunistas hace unos años nos metían en el infierno por réprobo, por malos, por satánicos. Hoy nos dicen que somos tontos. Es decir, es algo más todavía del descender de la visión que le quieren lanzar a la gente. Pero queda una cosa. Si estamos vencidos históricamente, nos tenemos que decir cada uno y cada una. ¿Estamos dispuestos a seguir peleando? No vale que se diga que sí. Esto es muy serio. ¿Estamos dispuestos a no doblar la rodilla como Dolores? ¿A no doblarla ni un milímetro si es así? Empezar a pensar que hay que organizarse. Y organizarse es llamar a la gente. Trabajar con ella. No confiar en las alianzas electorales. No hay más alianza electoral que la que surge de abajo y se traslada arriba. No hay más alianza que la que se hace en torno a un programa. Un programa. Un programa. No de grandes palabras. No de grandes palabras. Salario mínimo, tanto. Los pisos que no se pueden pagar la hipoteca ni a la acción. El artículo 47 de la constitución española dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Pues bien, si hay un español o española que no puede pagar el piso, que no tiene segunda residencia, no lo pueden echar. Dica el banco de Santander o el banco de Bilbao Vizcaya. Porque ese es el pulso. Ese es el pulso. Es en nuestro ciclo. Es difícil. Es difícil. Pues que la diputada Iván Rubí con todo lo diputada no iba cuando había un caso y un desalojo de unos vecinos. Otra visión de la política institucional. Nosotros vamos a las instituciones para gobernarlas, pero también para subvertirlas, también para cambiarlas, también para hacerlas girar en toda su extensión. Somos subvertidores por naturaleza. ¿Por qué nos da miedo esa palabra? Subvertir es cambiar los valores de una sociedad. Somos subvertidores, somos subversivos, pero a mucha honra no aceptamos estos valores. ¿A qué tenemos miedo? No hemos aprendido ya en estos años a qué conducen las buenas palabras europeístas, el consenso, el acuerdo. ¿Lo estamos viendo ya? Es que todavía no nos manda reflexión. Cuando hace 118, 119 años se celebró la primera manifestación, el 1 de mayo de 1890, por la jornada de 8 horas, hoy hay que ir, no pedir 8 horas, sino 20 si hay de trabajo, porque estamos con tantos millones de parados. No es un retroceso, hemos avanzado, hemos retrocedido. Por tanto, seamos conscientes donde estamos. Y no lo suplamos con gritos ni con insultos. A mí particularmente no me gustan los insultos. Me gusta la gente que piensa, que se lanza a la calle a combatir en el barrio, en la propia familia, en el trabajo, en el barrio. Idea contra idea. ¿Qué le lanzan a la gente? Hombre, es normal. No nos podemos gastar más dinero que el que ingresan. ¿Habéis probado con cambiar los impuestos? ¿Habéis probado con que paguen todos esos que no paguen impuestos? No quieren oír hablar de eso. Y ahora os sacarán a Rubalcaba para que el eterno juego del tenis, ping-pong, Mariano, ping-pong, Rubalcaba. El juego de siempre en el que, incautamente, se cae en el garrito una y otra y otra y otra vez. Y aprender una visión. No se puede ser trabajador y sindicalista tres horas al día, en el tajo. Pero después, en la casa, ser machista o en vez de leer, ver la televisión. O después, votar como ciudadanos a la derecha, a los que hacen política de derecha. Son iguales. Son iguales. No podemos extindir la personalidad. Tú y tú y tú sois personas. Y, por tanto, tenéis una proyección única en todos los aspectos. ¿Por qué rompemos la personalidad? ¿Por qué yo soy de izquierdas en el sindicato, pero voto a esto porque no me gusta que venga la derecha y viene otra? ¿Cómo puede estar la moral y la inteligencia extindida? Recuperar la unidad. Lo que se avecina es tremendo. Ya hemos visto un poquito. No hay salida. Que no tiene arreglo lo de Grecia. Todavía, yo oigo a los compañeros del área económica, con ellos hablo muchas veces. No hay salida. Así. No la hay. Porque se han metido en un berenjenal tremendo. Son trillones de dinero los que se están perdiendo. Sin control. La banca sigue. La banca se queda con ellos. Y termino. Desde la memoria de lo que fue hace 15, 17, 18 años. Desde la voluntad de construir el inicio de una guerra nueva, con otra frescura, con otra estructura organizativa, con otros aliados, con otras alegrías, con otra visión de las instituciones, sin miedo a la participación, podemos recomponer el ejército del cambio. Del cambio profundo. Y si queréis, antes de que nos lo digan, el ejército rojo de la transformación. Que yo no me asusto de las palabras. Pero, termino. Sobre nuestras mentes irá cayendo ese discurso llamado de la progresía. Que en el fondo es la aceptación de lo que hay. Y si con lo que está pasando en vuestro vecino, vuestra vecina, el cajero, la cajera del supermercado, el parado, con dos títulos universitarios, el albañil que ya no tiene trabajo, lo que va a pasar con vuestros hijos, si eso que tenéis delante ya no os mueve, entonces yo os diría solamente una cosa. Y también me la diría a mí. Poneros de rodillas y ya que os terminen de pisar la cabeza. ¡Rebelión! 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 ¡Rebelión!